Tras la puesta en marcha del programa 2x1 y la realización de la sesión del Comité de Validación de Atención a Migrantes, COBAM, las reacciones de los alcaldes no se hicieron esperar. Al respecto, Miguel Torres Rosales, presidente municipal de Villanueva y presidente de la Asociación de Alcaldes del Estado, compartió con las cámaras de AIPS sus impresiones sobre dicha reunión. Felicitar al gobernador porque ha tenido la iniciativa de atender los planteamientos que algunos presidentes municipales le habíamos hecho en el sentido de que si el gobierno federal no convocaba a la reunión del 3x1, pues que el Estado, los migrantes y los municipios echáramos a andar el programa 2x1. Entonces me da mucho gusto que hoy estemos aquí en este lugar, terminando la primera sesión del Comité de Validación y Atención a Migrantes, del programa donde se acaba de aprobar el primer paquete de obra, en el cual el municipio de Villanueva fue beneficiado con cinco en este primer COBAM, pero vamos a integrar otros expedientes para que el segundo COBAM, que será el próximo 17 de agosto en Tlaltenango, podamos tener ahí también algunos otros proyectos para el municipio. Otro de los temas abordados por Torres Rosales fueron las obras que se tienen proyectadas realizar con este primer presupuesto. El del día de hoy es para construir un salón de usos múltiples en la comunidad de Titanac, construir el piso del arroyo de la comunidad de Boca de Rivera, es para construir el lienzo Charro en la comunidad de la Boquilla del Carmen, también para construir el arco de Bienvenida a la comunidad de Tallagua, y son las gradas del lienzo Charro del Uncidero. Finalmente, Miguel Torres compartió con las cámaras de IBS sus impresiones tras la conclusión del primer festival Antonio Aguilar. Acabamos de terminar efectivamente el festival Antonio Aguilar, el primer festival con un éxito más allá de lo que nosotros esperábamos. Hubo una gran respuesta a la gente, tuvimos muchos eventos muy concurridos, pero además con resonancia a nivel nacional, porque varios medios nacionales nos publicaron las acciones que estuvimos realizando en el municipio de Villanueva. Entonces, esto es motivo de orgullo y de satisfacción, saber que lo que estamos haciendo nosotros, hubo la oportunidad de que lo viera mucha gente en el país. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Aips TV. Y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en Aips. ¡Gracias!